Bueno, vamos a explicar qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con eso que dice Pedro Sánchez. Dice, me ha dado la razón Europa. Vamos a ver, no le ha dado la razón. Ha habido aquí una competencia un tanto dura entre Europa y Pedro Sánchez sobre quién nos saqueaba más. Pero sí que hay diferencias y evidentemente no le han dado la razón. Lo primero que pretendía Pedro Sánchez era poner el tope en el precio del gas. Y le han dicho, de poner el tope en el precio del gas, nada de nada. De hecho, hay un dictamen interno y le dicen, vamos a ver, ¿qué vas a conseguir si incentivas el gas? Y se supone que estamos en agenda de no emisiones, agenda 2030, vas a conseguir relanzar el consumo del gas. No te das cuenta, hijo mío. Eso se lo dicen en terminología europea, pero se lo dicen tal cual. ¿Y qué es lo que hace Europa? Poner tope justo a todo el resto. Las que llama inframarginalistas, las que están justo por debajo. ¿Qué más es distinto entre lo uno y lo otro? Bueno, Pedro Sánchez hablaba de recaudar su impuesto a las energéticas, a las eléctricas. ¿Y para qué? Decía, no, no, para mí. Me lo quedo y ya veré. Y lo gasto donde me dé la gana. ¿Vale? ¿Qué hace Europa? Europa pone unos límites. Y dice, tiene que haber una partida que acabe en recibo de la luz. Yo no voy a justificar lo que está haciendo Europa, porque, en contra de lo que se está diciendo, dice, no, Europa va a garantizar que todo vaya para rebajar el recibo de la luz. Siento darles la triste noticia de que de eso nada de nada. ¿Vale? El volumen que pretende recaudar es una barbaridad de 142.000 millones de euros. Una locura. Que, evidentemente, las energéticas repercutirán cuando vayan ustedes a llenar el depósito de combustible del coche, cuando vayan ustedes a encender la bombilla o se creen ustedes que se lo van a comer. Ni por lo más remoto. ¿Vale? Y, evidentemente, trasladarán los costes, que es lo que se hace en todas las empresas. Pero es que cuando vamos al catálogo de cómo se puede usar este dinero recaudado, no es cierto por parte de Europa lo que están diciendo. Y dicen, va a ir todo a rebajar el recibo de la luz. No es verdad. Para rebajar el recibo de la luz, efectivamente, se puede utilizar. ¿Vale? Para ayudar a los consumidores, a las compañías, etcétera. Pero también se puede utilizar para determinadas inversiones, para proyectos financieros que crucen las fronteras, es decir, proyectos internacionales, es decir, para que se lo ahorren los estados en proyectos de infraestructura energética que ya tenían, para determinadas medidas de desarrollo, apoyo al empleo o directamente de transición verde, para que hagan determinados planes de cambio o mayor eficiencia energética, por ejemplo, en los hogares. Es decir, no es verdad que esos 142.000 millones de euros vayan a ir íntegramente para ayudar a los consumidores. Básicamente porque si quieres ayudar a los consumidores lo que tienes que hacer es parar el saqueo fiscal. Es lo mejor que puedes hacer. Pero con respecto a cómo emprende o cómo está en medio de esta situación España, o cómo emprende el camino hacia lo que va a ser una crisis muy dura, quiero que vean el siguiente gráfico, porque es muy representativo de cómo está España. Esto está elaborado por Eurostat, esto está elaborado por el Servicio Estadístico Europeo. Y atención, por aquí empiezan los países que mejor están en creación de empleo. En esta fase son los datos relativos al segundo trimestre de 2022 y es ritmo de creación de empleo. Países como Lituania, como Chequia, como Irlanda, Malta, Italia, pa, 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 hasta que llegamos a la media de la zona euro, que tiene un crecimiento en estos momentos, ritmo de crecimiento del 0,4. Empiezan los países, por aquí todavía están con crecimientos, Francia, Grecia, incluso, atención, la propia Unión Europea, no el dato euro, sino la Unión Europea, y de pronto llegamos al muy furgón de cola, ¿vale? Donde dentro de ese furgón de cola aparece un país especialmente a la cola, España. En estos momentos el ritmo del segundo trimestre con respecto al primer trimestre, el país con mayor desplome en ritmo de empleo, con destrucción de empleo, del menos 1,1, es España. Esta es la situación a la que Pedro Sánchez se ha referido, como que estamos recuperándonos con fortaleza. Desde aquí hasta aquí. Para buscarnos tenemos que ir a la última posición. Esta es nuestra situación real en estos momentos laboral y la que Pedro Sánchez ha definido como estamos creciendo con robustez. Con robustez va a ser el tortazo que nos vamos a hacer.